Diez llamadas Pa' que aprenda a respetar Y un buen amor no traicionar Aquí no hay mood sentimental Fiestón que me voy a pegar Al estilo culiacán Perdiendo gané Ya me quité un peso de encima Está muy crazy Esa mujer, la que sigue en ex Se va a superar con mucho tequila En este pego voy a estar bien Peores cosas ya pasé De tonto vuelvo a caer Y de cabrón me va a conocer Como la ven, dice mi ex Que ahora sí va a hacerme fiel Está difícil de creer No lo sé Rick, parece fake Dejen de hablar un compa Que esté experto en que lo hagan wey Y me diga qué pedo Si la perdono, sí Mejor ya ni le muevo Eres muño, chiquitita ¡Ajá! Perdiendo gané Ya me quité un peso de encima Está muy crazy Esa mujer, la que sigue en ex Se va a superar con mucho tequila En este pego voy a estar bien Peores cosas ya pasé De tonto vuelvo a caer Y de cabrón me va a conocer Como la ven, dice mi ex Que ahora sí va a hacerme fiel Está difícil de creer No lo sé Rick, parece fake Dejen de hablar un compa Que esté experto en que lo hagan wey Y me diga qué pedo Si la perdono, sí Mejor ya ni le muevo Oh, 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 oh ¡Gracias!